¡Muy buenas gente! Aquí Mr. Danieko con otro reto más del Scania Track Driven Simulator. En esta ocasión es un reto, por lo menos parece, bastante fácil por el vídeo que aparece justo antes, pero bueno, tampoco nos podemos fiar mucho. No hay que confiarse, más vale prevenir que curar. Y bueno, vamos a hacerlo despacito que tampoco hay prisa. Y bueno, es una simple bajada de montaña. Y yo pienso que este tipo de retos los tengo más o menos controlados. Pero bueno, ya os digo que más vale que no nos fiemos y nos centremos bien, nos concentremos y lo hagamos bien. Sin prisa, sin fallos, ni nada por el estilo. Simplemente pues abriéndonos para no dar y ya está. Tampoco tiene mucha historia este tipo de retos. Que esta curva de izquierda, pues nos abrimos todo lo que podemos a la derecha y ya está. Esta pues nos abrimos aquí a la izquierda para no pegar, vale. Vamos bien, vamos bastante bien. Y a ver este, vamos a pegarnos todo lo que podamos. Vamos bien, yo creo que vamos sabrados. Uy, a ver, aquí se estrecha la cosa bastante. Pero yo creo que paso bien. Y no... No habría ningún problema, efectivamente. Venga, vamos bien, muy bien. Ok. Pues nada, seguimos. No sé, no sé cuánto queda para la meta. No sé si quedar... Ah, mira, está allí abajo. Vale, unas cuantas curvas más. Venga. A ver, cuidado aquí que esto se embala. Frena, 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 frena. Bueno, pues esto está casi... Casi finiquitado. A ver, aquí, despacito. Venga. Vamos ahí, bien. Vale. Venga, nos pegamos aquí al borde y ya está. Simplemente es eso. Ahí tenemos al final la meta. Vale. Venga, ya a tope. Y bueno, pues 500 puntos que van a ir para la saca. Ahí lo vemos, 500 puntos en 3 minutos 9. 3 minutos 9 segundos. Vamos a ver la repetición. A ver qué tal se ve. Me parece que no, pero... Me va rapidillo, eh. Y como os digo, este tipo de retos, si no hay obstáculos así muy... No sé, no sé, muy raros o muy dificultosos, suelen ser retos bastante fáciles. Esto, para lo que llevamos ya en este juego de retos, este tipo de retos es bastante fácil ya. Hay otros mucho más difíciles, pero este se controla bastante. A este le tengo yo ya tomada la medida. Aquí pasamos sin problemas. Aquí, aquí es donde venía la curva esta, que quizá ha sido un poco la más difícil, por poner alguno. Porque aquí me ha abierto, y luego pues se estrechaba. Ahí veis que se estrecha ya, y entonces pues nada, simplemente he girado ahí, y punto. No había más. Pasó bien, sin problema. Así que... Chachi, guay. Y bueno, era ya un par de... ¡Oh, qué cámara más buena! Vale, esta sí. Y ya era un par de curvas más, y... Y listo. ¡Oh, aquí voy follado! Aquí es cuando he frenado, frena, frena, frena. Se notaba que empujaba el remolque. Y nada, aquí damos la curva bien. Siempre pegadito al muro. Y ya está. Luego está aquella curva del fondo, y punto. Y poco más tenía este reto. Esta curva que se da bien, tampoco era nada de otro mundo. Y me abro, porque más vale que... Más vale prevenir, como he dicho antes. Y nada, ya está, ya era a tope. Así que, gente, like como siempre, si te gustó, suscríbete, según no lo estás. Y nos vemos en la próxima. Sed buenos, sed felices, y hasta luego. ¡Adiós!